El director del Instituto Universitario de Oaxaca, Jesús Pérez Altamirano, atestigó la graduación de alumnos de la licenciatura en gastronomía de la generación 2012-2016. Hoy tuvimos el evento de graduación en el cual tuvimos alumnos de la generación 2012-2016 que terminaron sus estudios como licenciados en gastronomía. Además, entregamos títulos profesionales a los alumnos que también, mediante cualquiera de las opciones de titulación, ya presentaron su examen profesional. En entrevista, enfatizó sobre las tres carreras que este instituto ofrece a la juventud oaxaqueña. La licenciatura en gastronomía en idiomas y la más reciente es la licenciatura en formación artística, contando también con el posgrado de la rama de gastronomía para los que quieran titularse por esa opción. Contamos con la licenciatura en gastronomía, siendo nosotros la primera escuela que existió en el estado de Oaxaca. Tenemos la licenciatura en idiomas en cuanto a la formación de maestros que puedan impartir el idioma inglés y francés. Y tenemos también ahora la licenciatura en formación artística. Además, tenemos el posgrado en gastronomía oaxaqueña para todos los alumnos que han egresado de alguna carrera similar a gastronomía y que quieran titularse mediante la opción de posgrado. En otros temas, mencionó algunos proyectos que tienen para este 2017, en coordinación con el municipio de la ciudad y el gobierno del estado, para participar en festivales, señalando también que pronto contarán con la visita de alumnos extranjeros para ilustrarlos en el arte culinario de Oaxaca. Tenemos diversas actividades, entre ellas en el mes de marzo, tenemos el día primero, dos y tres de marzo el Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo, el cual se llevará a cabo por octava ocasión, trayendo a ocho países de Latinoamérica a este magno evento. Y también tenemos en el mes de julio la presencia nuevamente de alumnos que nos visitan por primera vez de la Universidad de Denver, Colorado, con quienes establecimos un convenio. Nosotros participamos normalmente en todos los eventos organizados, tanto por el gobierno estatal, municipal. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Lucía Montes, MVM Televisión. ¡Gracias!